Hola, ¿qué tal? Yo soy Domenica, o pueden llamarme Dom, Domenica, como ustedes quieran. Bueno, este video es un cover que les voy a presentar. Es una contestación a la canción de Traicionera de Sebastián Yatra, así que espero que les guste mi versión. Tú me dices que es cierto que me quieres a mí. Si es verdad lo que tú dices, no me dañes así. Si te dicen que me encanta que se mueran por mí. Ahora tú me enamoraste y me dejaste sufrir. Si me dices que me amas, no te voy a creer. Aprovechaste unas horas para tocar otra piel. Me dejaste llorando sola y triste, baby. Solo dime por qué mientes así, por qué eres así, ey. Traicionero, no me digas que me hiciste eso. Mentiroso, solo eres un problema menos. Traicionero, no mereces lo que yo te quiero. Mentiroso, ahora llora porque yo no vuelvo. Mentiroso, ahora llora porque yo no vuelvo. Te ves bailando reggaetón y no me importa para nada. Si te duele el corazón, no me interesa en tu perdón. Solo quiero que comprendas que tome la decisión. Y mira, no es tan fácil. Sé que para ti no es tan fácil. No es fácil. Tú quisiste hacer lo difícil. Si me dices que me amas, no te voy a creer. Aprovechaste unas horas para tocar otra piel. Me dejaste llorando sola y triste, baby. Solo dime por qué mientes así, por qué eres así, ey. Traicionero, no me digas que me hiciste eso. Mentiroso, solo eres un problema menos. Traicionero, no mereces lo que yo te quiero. Mentiroso, ahora llora porque yo no vuelvo. Mentiroso, ahora llora porque yo no vuelvo. Tú me dices que es cierto que me quieres a mí. Si es verdad lo que tú dices, no me dañes así. Muchas gracias por ver mi video. Espero que les haya gustado. Por favor, compártanlo mucho con la tía lejana, con los papás, con la prima, con los amigos. Pero por favor, compártanlo para que muchas personas puedan conocer esta versión. Y les dejo mis redes sociales en la parte de abajo para que me sigan en todos lados. Y bueno, muchísimas gracias por tomarse el tiempo para ver este video. Un beso, no venga, bye.